Dicen los abuelos que el primer aplauso es cuando naces, o cuando echas a andar por primera vez. Te aplauden también cuando dices medio enredado la primera palabra, mamá o papá, aunque sea la más obvia. O cuando entras a la escuela y sabes que algo grande va a pasar allí a partir de ese momento. Te aplauden en tu primer honrón o en tu primer gol, cuando entras y sales de la universidad, o cuando anuncias tu primer amor y hasta el segundo o el tercero. Te aplauden cuando anuncias la llegada de tu hijo, entonces eres tú quien le regala su primer aplauso, como su primer beso, sí. El aplauso es como un beso a distancia y agradecimiento. ¿Te das cuenta? Lo más valioso de la vida lo acompaña siempre, siempre un aplauso. Gracias, médico. Aquí está el mío, el nuestro. Un aplauso de muchos, porque hoy tú eres la vida. ¡Suelto a Cuba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!